Yo quiero mandar un saludo a toda la gente Que nos está mirando desde casita En este diciembre, en estas fechas de sembrina Vamos con mi compa Tony Aguirre, vamos a cantarles algo diferente Se llama Ya te perdí la fe, márquenle la banda LR Y puro cartel, music pariente No te deseo más, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo, tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvide en una tarde Y atardecerá para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar de mí ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojarán tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Perro a la verga